Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y la palma que suene, que suene, que suene, que suene Tres, un amor, el compañero Kiki Kiki, Kiki, Kiki Eso Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya, estoy cansado de sufrir Desde hoy, voy a bailar La cholla vida que tengo hoy a gozar Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya, estoy cansado de sufrir Desde hoy, voy a bailar La cholla vida que tengo hoy a gozar Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor No, 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 no ¡Gracias!